Lo anunciábamos, el Producto Interno Bruto de Bolivia ha crecido desde la gestión 2006 y cuando se contaba con 9 mil millones de dólares, 9 mil 500 millones de dólares para ser exactos a esta gestión, cuando contamos con más de 40 mil millones de dólares. Bolivia consolidó en los últimos años economía con el mejor crecimiento del Producto Interno Bruto PIB en Sudamérica, producto de una serie de medidas contracíclicas para enfrentar el contexto internacional adverso. Esto nos ha llevado a tener un crecimiento estable todos estos últimos años. En promedio desde el 2006 hemos crecido 4.9%. Lo interesante o lo importante de esto es que nuestro crecimiento no es como en algunos países de la región que fluctúa, crece un año mucho, el otro año decrece, sino que nosotros hemos tenido una estabilidad en nuestro crecimiento. Los indicadores macroeconómicos que alcanzó Bolivia en los últimos 12 años, los cuales le permitieron encabezar el crecimiento por cinco años, cuatro de forma consecutiva, son el reflejo de la expansión de la economía del país impulsada por la demanda interna y la inversión pública. El año 2009, que ha sido el año más complicado por el tema de la crisis internacional, la crisis financiera internacional, hemos sido el país de mayor crecimiento y hemos podido crecer a 3.36%. Los factores que favorecieron el crecimiento en el 2017 fueron la política monetaria expansiva, la estabilidad cambiaria, los impulsos directos al crecimiento con el financiamiento, la bolivianización, la estabilidad financiera y la demanda interna. A esos factores se sumó la inversión pública, que fue superior a los 6.000 millones de dólares. Vemos que en 2006 teníamos un país con 9.500 millones de dólares de producción de producto interno y hoy día estamos con 37.700 millones de dólares como producción, como nuestro PIB dominado. Esto es el año 2017. Este año prevemos llegar ya cerca a los 40.000 millones. Vemos que ya en el año 2025 vamos a estar cerca a los 50.000 millones. El presidente del estado, Evo Morales, aseguró que la diversificación del aparato productivo del país, sin depender solo de los hidrocarburos, ha permitido que la economía de Bolivia se estable y se expanda saludablemente. Los resultados que tenemos que demuestrar, hemos diversificado el aparato productivo. Estoy convencido, Bolivia no depende del gas, es importante, tan importante, pero hay otros rubros, por eso no hemos caído y no quiero levantar algunos países de Sudamérica, América Latina, donde solamente dependen de secursos naturales. Aquí hay el precio de los minerales, de soya, pero Bolivia sigue creciendo. Nos afectó, pero no somos el último, sigue creciendo el primero. Importante destacar una vez más que para esta gestión los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Cepal, han modificado una vez más sus proyecciones de crecimiento para Bolivia, incrementando los indicadores en al menos el 1%. Ya se cuenta con un documento que nos muestra todos los detalles sobre el crecimiento de la economía de nuestro país, que fue presentado en esta jornada en presencia del presidente del Estado, además del ministro de Economía, quienes realizaron la presentación del libro 12 años de estabilidad económica del país, donde se reflejan los objetivos alcanzados y los avances obtenidos en los últimos años en relación a la macroeconomía, desde la implementación del modelo económico social comunitario productivo, el cual tiene sus raíces en las luchas antineoliberales del pueblo boliviano y se nutre de investigaciones comprometidas con la transformación de nuestra realidad.